Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Carmen, por la presentación y por acompañarme hoy a dar a conocer y contar un poco los trabajos de investigación que llevamos haciendo desde el año 94 en este doble naufragio. Para los que no conozcan el temporal y lo que sucedió en 1724 en la Bahía de Samaná, voy a hacer un breve resumen y luego pasaremos a contemplar y hablar un poquito de la vida a bordo, los objetos que se han recuperado, etc. La flota de Azogue es la flota que habitualmente llevaba mercurio desde España, desde las minas de Almadén, fundamentalmente, mercurio de Almadén, que se llevaba normalmente a Nueva España y a otras minas, incluso también a las peruanas. En América había otra mina, que era la de Huancabélica, también, que producía mercurio, pero el mejor mercurio, el que más cantidad daba, era la mina española de Almadén. Habitualmente, una flota con varios barcos, podían ser dos o podían ser cuatro, llevaba ese mercurio que era fundamental para la explotación, la limpieza y el hacer el proceso de amalgamación del oro y la plata en América. Eso significa que el mercurio, durante un tiempo, entre los siglos XVI y XVIII, era tan importante como la plata. Se podía producir tanta plata en América como mercurio fuésemos capaces de producir aquí en México. He puesto un listado, pero bueno, son las siete flotas que surcaron el Atlántico para llevar mercurio desde Cádiz hasta Nueva España. Fueron únicamente siete flotas, entre las cuales, en los dos últimos años, el Guadalupe, el navío Nuestra Señora de Guadalupe y el navío Conde de Tolosa, llevaron ocho mil quintales de mercurio cada una de las veces. El mercurio, como les digo, era fundamental y para la corona, en ese momento Felipe V había reestructurado la Real Armada y le había dado especial importancia al transporte del mercurio. De hecho, hemos localizado en la Biblioteca Nacional de Madrid algunos documentos claves de esa época, del 1700 y, en un caso, 1735-1720, sobre las ordenanzas de Felipe V relacionadas con el mercurio, que era tan importante. El día 13 de julio de 1724 parte una flota compuesta por dos embarcaciones. La Capitana, Nuestra Señora de Guadalupe y San Antonio, es un navío pequeño de 52 cañones que transporta 5.000 quintales, como unas 230 toneladas de azogue o mercurio. Y la Almiranta, que es el San José, al que llaman la Tolosa, un barco un poquito más grande, de 60 cañones, con 3.000 quintales de mercurio, que serían como unos 138 toneladas. La diferencia entre el Guadalupe y el Tolosa, para nosotros, como investigadores, como arqueólogos submarinos, investigadores en la construcción naval del siglo XVIII, es fundamental, porque el Conde de Tolosa es un barco que España le compra al Estado francés y, por lo tanto, es un barco construido a la francesa, es un barco francés en toda regla. Y, sin embargo, Guadalupe es un barco genuinamente español, construido en 1702, pero con un sistema de construcción a la mestiza, como dicen algunos investigadores, o a la criolla, que es un sistema de construcción coordinado y dirigido por maestros españoles, pero ejecutado y construido con maderas americanas, en este caso, en Campeche, en México. Los dos barcos salen ese día 13 de julio y lo anuncia la Gaceta de Madrid. Hemos encontrado, además, el anuncio de la Gaceta de Madrid diciendo el día de salida de esos dos embarcaciones, de esos dos navíos, y la idea, el destino y el trayecto que ellos iban a realizar era llegar hasta la aguada de Puerto Rico, donde habitualmente hacían escala para comprar víveres y hacer aguada, como lo dice el nombre de su puerto, y desde allí pasar por el norte de la República Americana, por Cuba, por el norte de Cuba, y llegar hasta Veracruz, que era su destino final. Ese era su destino. Sin embargo, no llegará a cumplir ese trayecto, puesto que intentando pasar la bahía de Samana, es cuando se produce un huracán en la zona y hunde las dos embarcaciones. Este era el trayecto habitual en el siglo XVIII. Al principio no era así, pero en el siglo XVIII se decidió que la piratería aconsejaba no hacer el recorrido cruzando el Caribe, sino hacer este trayecto un poquito más largo, pero bastante más seguro. No tengo que explicarles, porque lo estamos viendo actualmente en estos días, la cantidad de tifones, huracanes, ciclones, etcétera. Diferenciados, además, por los que están en América, los que están en Asia, etcétera. En América, esta zona es y sigue siendo especialmente zona de huracanes o temporales tropicales. Llamamos huracán cuando la velocidad del viento supera los 120 kilómetros por hora, que es en la mayor parte de las ocasiones. Esto es un ejemplo que en la investigación que estamos haciendo hemos solicitado datos a NOAA, que es el centro atmosférico de los Estados Unidos, y nos ha mandado ejemplos de huracanes muy parecidos al que sucedió en 1724 y que se llevó por delante estos dos barcos. Este es el caso de uno de ellos, producido en el entorno de Puerto Rico y concentrado finalmente en el canal de la Mona, y desde ahí seguiría una trayectoria que normalmente suele llevar hacia el noroeste. Estos son algunos ejemplos de huracanes temporales tropicales muy fuertes, producidos en la misma zona, muy similares al que acabó con estas dos embarcaciones. Y estas son fotos que nosotros mismos hemos tomado de algunos temporales tropicales que nos han pillado en la zona y que efectivamente, para quien ha estado embarcado, sabe lo que es un temporal en medio del mar y yo creo que no hay nada más terrible. Esta es una secuencia de, a partir de los datos que nos proporciona NOAA, NOAA ha hecho un estudio de todos los huracanes y temporales tropicales y tormentas tropicales que ha habido en la zona desde 1808 hasta 2007. Y con eso hemos confeccionado este cuadro que nos dice que la temporada peor para estar navegando en esa zona es agosto y por supuesto septiembre. Lo que no entendemos es cómo sabiendo, teniendo digamos constancia de que año tras año existían estos temporales siempre concentrados además en la misma fecha, los barcos seguían saliendo en algunas ocasiones en meses como eso, como julio, sabiendo que el trayecto además dura como 37, 40 días hasta Puerto Rico y después estamos en pleno Caribe en zona con muchas posibilidades de temporales o tormentas tropicales. Esto de todos los 80 huracanes que ha habido en esta zona de la República Dominicana, entre la República Dominicana y Puerto Rico, desde 1809 hasta el 2007, que son 80, de todos ellos los que he marcado en amarillo son los que están muy cercanos en la fecha al día en el que se hunde en Guadalupe y Tolosa, es decir, en los últimos días del mes de agosto. El Guadalupe se hunde el día 24 y todas estas fechas marcadas en amarillo están entre el 28, 19 y el 31. Es decir, las posibilidades de tener un temporal muy fuerte en estas fechas eran muy altas. Lo que sucedió fue que las dos embarcaciones llegaron a Puerto Rico, una vez que llegaron a Puerto Rico hicieron aguada, solucionaron un problema que habían tenido con el mastelero del Tolosa, tuvieron además que pedir 300 pesos a un pasajero porque no tenían ese dinero en ninguno de los barcos para comprar una pieza y reponer el mastelero del Tolosa que se había estropeado durante la navegación y ahí perdieron aproximadamente cuatro días, más dos días que habían perdido desde su salida de Cádiz en la navegación, aunque salió el día 13 de julio, pero realmente habían salido el 11, pero el día 12 y al día 13 no tuvieron nada de viento, por lo tanto la salida se considera que fue el día 13. Pero desde su salida, que realmente fue el día 11, se perdieron dos días, más cuatro que invirtieron en Puerto Rico en reparar ese percance que tuvieron con el Tolosa. En ese momento tomaron la decisión de salir, habían navegado durante 37 días, como les digo, y tomaron la decisión de salir del puerto en principio con el tiempo bueno, el tiempo estaba bueno. Sin embargo, hubo una protesta en la que perdieron prácticamente una tarde entera de un grupo de franciscanos que estaban embarcados en el Tolosa, que protestaron, que no querían subir al barco, porque es verdad que después de los 37 días que habían estado navegando, pues se produce una resaca de mar y ellos estaban muy agotados, muy cansados, los últimos días habían sido duros en la navegación y se negaban a subir al Tolosa. El Guadalupe ya había salido de puerto y tuvo que esperar durante cuatro horas a que el Tolosa, el capitán del Tolosa, el señor Sebastián Villaseñor, consiguiera convencer al grupo de franciscanos para que subieran al barco y finalmente navegaran. Finalmente se sale a navegar, todo esto lo conocemos gracias a dos cartas de las que luego les comento, salieron a navegar y cuando estaban pasando el canal de la Mona y estaban remontando, intentando remontar el cabo de Samaná y el siguiente cabo que se llama cabo cabrón, cuando estaban intentando pasar esos dos cabos, les comienza un viento muy fuerte que no les deja pasar. No tienen más remedio, el comandante cuando ve que la situación está muy complicada, no tiene más remedio que echar las anclas al agua para intentar que los barcos no agarren, vamos, que los barcos no se vayan contra tierra, en una zona que hay muchos arrecifes y es la maniobra que él, la última maniobra que se puede hacer ya para intentar que los barcos sencillamente no se vayan contra tierra. La descripción de los momentos del huracán y de los momentos de la tormenta dentro del barco, que la tenemos por varios testimonios, es brutal, ¿no? Porque el miedo que se puede sufrir en un temporal de estos, cuando además la gente, por supuesto, no sabe nadar, algunos son la primera vez que se han embarcado, muchos van con sus familias completas, con niños, con mujeres, hay un poco de todo y realmente debió ser terrible. Finalmente se echan las anclas, pero las anclas garrean y el barco choca contra los arrecifes y ahí se quedan callados, el Guadalupe. El Tolosa se pierde de vista, se pierde del Guadalupe. El Guadalupe es el que manda porque es la capitana, es donde va el teniente general Baltasar de Guevara y es el que va dando las órdenes y le va diciendo al otro barco lo que tiene que ir haciendo hasta que llega un momento que ambos se pierden de vista. Esta es un poco la maniobra que ellos estaban intentando hacer, estaban intentando pasar, esto es la isla de la Española, en ese momento, hoy la parte de la República Dominicana, y estaban intentando pasar la Bahía de Samaná, esos dos cabos que les digo, que finalmente el viento que viene del norte, según nos dicen en los testimonios, pues empuja a los dos barcos contra, hoy es una población que se llama Miches, que es un pueblecito pescador que existe ahí en la zona, pero en ese momento no existía esa población, no había ninguna población en la zona. Y los dos barcos acaban hundiéndose en la Bahía de Samaná, en esa zona. Con dos suertes muy diferentes. El Guadalupe tiene la suerte de tocar esta, lo que tiene a su derecha es la carta náutica con los arrecifes de la zona, y las estrellitas que hemos puesto es el sitio en el que creemos, la hipótesis que nosotros hacemos, donde creemos que el barco echó por primera vez el sondeo para ver si tiraba o no tiraba las anclas. La siguiente estrellita que está al lado como de una nube, esas nubes en la arrecife de coral, es el sitio en el que sabemos que colisiona, y la tercera estrellita, que está en medio de las nubes, que son arrecifes, es el sitio en el que finalmente, después de garrear el barco, de garrear las anclas, acaba el barco encallado. Y ahí es donde hoy día está, a seis metros de profundidad. Esta es una imagen que nosotros hemos reconstruido, es una reconstrucción infográfica, para que vean la distancia, esta foto la hemos hecho nosotros desde tierra, y el barco, más o menos lo hemos desarbolado ahí, lo hemos un poco desarmado, estaría más o menos en esta situación. Bueno, no había esas palmeras, no hay palmeras cocoteras hasta bastantes años después. En este momento no hay palmeras cocoteras, las palmeras que hay ahí no dan cocos. Bueno, este es el Guadalupe, que es un avión, como les decía, de 52 cañones, se ha quedado encallado, está frente a la costa, y esa misma noche, la misma noche del naufragio, que fue aproximadamente a las 10, 11 de la noche, cuando empieza el temporal muy fuerte, y a la una de la mañana, cuando ya el barco queda encallado, no tuvieron más remedio que intentar al día siguiente, cuando ya había mejorado un poquito el tiempo, pero no demasiado, el comandante, Baltasar de Guevara, decide echar un bote al agua. Este navío llevaba un bote pequeñito y una lancha, que es como para 26 personas. Pues deciden echar el bote al agua, y en ese bote se embarca, tenemos la lista de los embarcados justo ese día, se embarca el comandante de la flota, Baltasar de Guevara, el capitán del barco, se embarca también, bueno, un buzo, un sacerdote, y como un pasajero distinguido, y como 20 marineros, más o menos, con tan mala suerte, que el temporal todavía estaba, el mar todavía estaba agitado, y una ola, en el momento en el que se acaban de embarcar, empuja el bote contra el costado del barco, y el bote se hunde. En ese bote se hunde el comandante de la flota, Baltasar de Guevara, termina ahí sus días. Y, sin embargo, el capitán del barco se salva y tiene la posibilidad, está herido, pero se salva junto con otras personas. Eso significa que se descabeza un poquito también la organización, la jerarquía del barco. Al día siguiente, después de haber visto esto, y después de haber visto que también 80 personas habían saltado al agua el día mismo del naufragio, y 80 personas, según uno de los testimonios que tenemos, saltaron al agua pensando que la costa estaba cerca, y efectivamente, como hemos visto en la infografía que hemos hecho, la costa más o menos está cerca, y deciden saltar al agua para intentar salvar su vida. Pero esos 80 aparecen al día siguiente, los 80 muertos, salvo dos personas, un buzo, que es el que luego se va a embarcar en el bote, y un carpintero. Esos dos salvaron la vida. El resto habían fallecido todos. Hay que pensar que la gente no sabe nadar, por supuesto, no había en el siglo XVIII clases de natación, y aparte el mar estaba todavía embravecido, como hemos visto con el bote. Aguantan un poco de tiempo y esperan un día más, y al día siguiente, ya es día 26-27, deciden, toman otra decisión complicada, que es sacar la lancha. El bote es pequeñito y se maneja más o menos bien. La lancha es una embarcación muy grande y no tienen más remedio que moverla sin aparejos. Ya no tienen aparejos de fuerza para poder sacar ese bote y sacarlo hasta el agua. Entonces, toman la decisión de romper la borda en el sitio en el que está la lancha. He puesto ahí una imagen, bueno, la lancha sería parecida a la que tiene la imagen de arriba, y la de abajo es la posición exacta en la que estaba la lancha, que es como en el convés, y por lo tanto hay que superar varios obstáculos para poder tirar esa lancha al agua sin aparejos. Encuentran dos herramientas, una sierra y un hacha, y con esas dos herramientas son capaces de romper la borda, empujar la lancha y tirarla al agua. Y con ella, durante los días 27, 28 y 29, llevarán a toda la gente a tierra. Hay que pensar que además aquí estamos en un barco, los barcos iban muy saturados, y por la información que tenemos este barco llevaría más de 500, bastante más de 500 personas, 580, 580 aproximadamente. Este es el sitio al que llegan, que hoy nos parece una playa paradisíaca y estupenda, pero a ellos no les gustó nada. Es la Punta Hallán, que está justo ahí al lado del pueblecito de Miches, en la República Dominicana, y es una playa bastante poco fértil, y bueno, entendemos que ahí, en ese sitio, organizan un campamento. No tenemos constancia de exactamente cómo están organizados en ese campamento en la playa, pero entendemos que probablemente ese campamento traspasaría la estructura jerárquica y espacial que tiene el barco a la propia tierra. Y seguramente los pasajeros distinguidos estén en un lado, los oficiales mayores estarían en otro, los marinos en otro, los artilleros en otro, probablemente se organizarían así en esa playa. Este es el aspecto que tiene la playa, como les digo, para ellos fue terrible. Si nos dice uno de los documentos, uno de los testimonios, que comieron cangrejos, caracolas, hojas de palma, etc. Y efectivamente hay muchos. Nosotros hemos visto que ahí en la zona, además, hay dos tipos de cangrejos muy distintos, uno muy apetitoso y el otro muy poco. Este es el que da muy poquita carne. Y luego hay estos cangrejos, que son de los que habla también los testimonios, que son cangrejos bastante más grandes, que si han viajado por la República Dominicana los venden los niños por las playas. Y son cangrejos con los que pudieron llevar un poquito, o sea, alimentarse durante unos días. Pongo la posición también del Tolosa. Esta es la posición en la que está hundido el Guadalupe y unos dos kilómetros y medio aproximadamente más allá está el Tolosa. No se veían y la suerte del Tolosa fue muy diferente de la del Guadalupe. El Tolosa se hundió absolutamente. No se salvó nadie, excepto siete personas que tuvieron la suerte de mantener la vida en la cofa del barco. La cofa del barco es como si fuera, bueno, el sitio donde va como el vigía, ¿no? Y en esa plataforma siete personas pudieron salvar la vida. El resto, el barco colisionó de forma muy violenta con el fondo y el barco se hundió en 26 metros de profundidad aproximadamente, que es donde hoy está la embarcación. Y no se salvó prácticamente nadie. Bueno, esto es un fotograma de un documental que hemos hecho relacionado con este tema, pero también que quiere reflejar la decisión, bueno, primero la variedad de gente que va en una embarcación de este tipo. Es decir, esto es una ciudad donde de repente en el barco hay un cierto orden, pero una vez que estamos en la playa esto ya es un poquito sálvese quien pueda. Y sabemos el nombre y apellidos de personas, de pasajeros, tenemos el nombre de toda la tripulación completa, el nombre y apellido de todos los tripulantes y de la mayor parte de los pasajeros. Además tenemos descripciones físicas, no solo de los pasajeros, tenemos descripciones físicas muy certeras, que eran como un carnet de identidad que se hacía en el momento, una descripción física, pero sobre todo de las mujeres. De los hombres se daba el cargo y sin embargo lo que aparece de las mujeres es una descripción física. Pelo rubio, gordita o no, las descripciones además son muy simpáticas. Cuando ya llevan tres días después de haberse salvado, un grupo de 300 personas del Guadalupe, ya digo que del Tolosa no se ha salvado nadie, más que siete, del Guadalupe deciden hacer un recorrido caminando para buscar la ciudad de Santo Domingo, buscar una población en la que salvarse. Son 300 personas que toman la decisión y he puesto ahí en el mapa el trayecto que hacen esas 300 personas de aproximadamente unos 375 kilómetros caminando por la playa, siguiendo la línea de costa, que es la única referencia que tienen, comiendo cangrejos, caracoles, probablemente alguna iguana, que hay muchas por la zona, y teniendo que salvar muchos ríos bastante caudalosos. Además hacen una descripción también de un tipo de paisaje, que es este que he puesto aquí en la derecha, que es, aquí lo llamaríamos como un lapiaz, es una formación calcárea muy erosionada por el mar y que es terrible para caminar por ella. De hecho, dicen que los que habían perdido el calzado en el naufragio tuvieron que, las camisas o lo que llevaran, ponérselo en los pies, porque era inviable, era imposible caminar por esta... Ellos lo llaman bucaras o bucaros. Antiguamente, en los textos que hemos encontrado en el siglo XVIII lo llamaban bucaras y hoy día los propios dominicanos le llaman a esto bucaros. Tuvieron que pensar y franquear también algunos sitios donde no se puede ir por la playa y que subiera acantilados, como este de San Rafael o este tipo de acantilados, que les cerraban el paso y ya no podían continuar caminando por la playa, tenían que ascenderlo como pudieran. Salvar ríos como estos, en los que sabemos que murieron más de 10 personas cruzando estos ríos. Finalmente, después de 26 días caminando, este grupo de 300 personas tiene la suerte de encontrar un botecito de un pescador, que sabemos que se llamaba Bernardino Cotes, y ese pescador les ve desde lejos, ve a un grupo y decide acercarse con el barquito a esas 300 personas, bueno, a un grupo, entendemos que es a un grupo de esas 300 que iban dispersos, y les presta su... bueno, no se atreve, dice el texto, no se atrevió a acercarse a tierra pensando que se podrían subir en el barco los náufragos y podían hundirle la embarcación. Entonces, él se mantiene como a distancia, les tira su ración de comida, que tenemos también la descripción de un trocito de tocino, un trocito de queso, un poco de pan, y cree la versión que le están dando los náufragos, de que son náufragos de un barco español que transporta mercurio, que se ha hundido en la bahía de Samaná, e inmediatamente el pescador tarda prácticamente el día entero en llegar hasta Santo Domingo, dar aviso allí a Santo Domingo, a la guarnición, la guarnición se la da al gobernador, e inmediatamente se pone en marcha un proceso de búsqueda. El segundo grupo, el que se ha quedado en la playa, estos eran 300, nos quedaban 250 personas que se han quedado en la playa. Las 250 personas que se quedan en la playa son fundamentalmente los heridos, los enfermos, la mayoría de mujeres, niños y familias, y entre ellos está la persona que nos cuenta todo esto, que es el maestre de plata, que es como si fuera el tesorero, bueno, es como si fuera el tesorero del cargamento de mercurio, es el responsable de la carga, es el que ha hecho el inventario, porque nosotros cuando hemos ido al archivo de Indias, encontramos la mayor parte de las cartas de la carga del barco, están escritas por este señor, que se llama Francisco Barrero Peláez. Francisco Barrero es el maestre de plata y él es el que se queda en el segundo grupo. Ese segundo grupo se queda en la playa durante aproximadamente 12 días. A los 12 días les llegan dos personas, dos supervivientes del Tolosa y les dicen que el Tolosa se ha hundido y que no queda nadie del Tolosa vivo. Y entonces ellos ya, que tenían la esperanza de que del Tolosa les viniera a rescatar, toman la decisión de seguir el mismo camino que han hecho los primeros 300. Pero tienen una suerte, tienen mucha suerte, porque a los 7 días de estar caminando, los otros han caminado prácticamente son unos 25 o 26 días. Ellos al séptimo día de caminar, tienen la suerte de encontrarse en medio de la playa, cuando están pasando, unos señores que vienen a caballo, que vienen del interior de la República Dominicana, porque por la costa no hay ninguna población en ese momento, vienen del interior de la República Dominicana y van a pescar caray. Se encuentran con ellos, al principio piensan que son piratas, sacan las armas unos y otros, pero finalmente los náufragos les hablan en castellano, se dan cuenta que no son piratas y entonces ya les cuentan un poco lo que les ha sucedido y les llevan a caballo hasta la población de Higüey. Los están llevando durante varios días hasta la población de Higüey. La población de Higüey que describe Barrero Peláez cuando llega es una población como de este tipo, con unos pequeños bohíos. Nosotros le hemos hecho fotografía a una muy parecida, que es un pequeño pueblecito pescador. Ese es el aspecto que tendría el pueblo de Higüey en 1724. Y desde allí se desplaza Barrero Peláez hasta Santo Domingo en Carruaje. Uno de los historiadores, hay un historiador que unos 38 años después cuenta este náufragio y además nos dibuja un mapa. Él publica un libro y dice dónde están hundidos los dos barcos y cuál es el trayecto que marca ahí con unos puntitos que hicieron los náufragos. Este documento también es importante, aunque la costa si la comparamos con la cartografía real del sitio, pues es un poquito. Pero bueno, esa imagen de esa cartografía es interesante. Y ahí se olvida la historia. Nosotros sabemos que hubo después, al año siguiente, una operación de buceo, enviada por el propio gobernador de San Domingo, pero no hemos encontrado todavía el documento en el archivo de Indias que describa esa operación de buceo. Por lo tanto, no sabemos exactamente qué es lo que se recuperó. En el año 75, en 1975, la Marina de Guerra Dominicana recibe unas noticias de que se están expoliando, se están sacando constantemente en el pueblo de Miches ánforas, cañones, monedas, y que la gente se las guarda en las casas y las está vendiendo expoliándolas. Y toman la decisión de enviar una guarnición de la Marina de Guerra que va a Miches, a la zona de Miches, donde está el naufragio, y recupera 39 cañones de los 52 que tenía el barco, recupera 39 cañones de los que no sabemos dónde están, pero bueno, los recuperan. Se supone que los llevan a la escuela naval, la escuela militar naval de la República Dominicana, de San Domingo, pero allí nos hemos encontrado cañones de todos los barcos habidos y podrá haber, pero ninguno que corresponda a los del Guadalupe. Pero bueno, eso da la noticia de que efectivamente ahí hay unos restos y esa noticia llega a oídos de un buscador de tesoros, que se llama Tracy Bowden, que él estaba, él vive en Miami, pero estaba en esos años en la República Dominicana y estaba buscando los barcos de la guerra, de la batalla de Palenque, una batalla que hubo en la zona, muy cerquita de San Domingo, entre ingleses y franceses, y él estaba buscando los restos de esos barcos. Cuando llega la noticia, le llega a oídos la noticia de que han aparecido unos cañones de un barco hundido en Miches. Tracy Bowden, que está ahí en la foto, pues es un buscador de tesoros tradicional, muy reconocido en Miami, y muy conocido y reconocido, y que utiliza unos sistemas de trabajo que para nosotros están absolutamente prohibidos, como son estos codos que ponen a las hélices de los barcos para remover el fondo. He puesto ahí a la derecha para que vean el efecto que eso hace sobre un yacimiento arqueológico, o sea, es como si le tiráramos una granada y explota todo y entonces algo encontraremos, claro. Ese es el sistema con el que ellos trabajan, y he puesto una fotografía que no es de Tracy Bowden, es de La Tocha, pero es una fotografía muy conocida de los agujeros que van creando a partir de esos buzones. Bueno, Tracy Bowden se acerca a la zona, reconoce los cañones y dice que efectivamente esos cañones podrían pertenecer a un barco español y que si le dan permiso y llegan a un acuerdo con él del 50%, pues pueden acometer una operación de buceo para recuperar todos los restos del Guadalupe. El gobierno dominicano se lo piensa, pero no tienen otra alternativa, no tienen infraestructura, no tienen nada, el barco se está espoliando y a ellos no les queda otra, o no son capaces de tomar otra decisión, más que concederle efectivamente un contrato al 50%, contrato que después se transformará en que no le darán el 50% de todos los objetos recuperados, ni siquiera el 50% de todos los objetos que no sean únicos, sino solo y exclusivamente canjeárselo por monedas. No solo de este barco, sino de otros, porque a la vez aparecieron monedas de otro barco y entonces se hizo un intercambio. De manera que casi todos los objetos que ellos recuperaron están conservados. Aquí tenemos algunas imágenes de la excavación de Tracy Bowden, de su intervención, en la que apareció el único hueso, bueno, el único cuerpo completo de un marinero español que está allí en un museo, guardado en una vitrina. Es un museo de imágenes que no está ahora visitable, porque tuvieron muchos problemas de parásitos y demás, entonces el museo está en el faro de Colón y lleva muchos años cerrado. Pero bueno, ese marino está ahí, es un chico joven, tenemos sus patologías, tenemos todo el estudio hecho de este hombre, que iba en el Tolosa, no iba en el Guadalupe. Cuando se hace el reparto, como les digo, ese reparto al final no es del 50% de los objetos del barco, sino de que se le canjea por una cantidad de monedas muy importante que Tracy Bowden ha estado comercializando durante años. En el año 94 nos piden a un equipo español formar un equipo mixto entre españoles y dominicanos para hacer una intervención de nuevo sobre este barco. Este barco ya ha sido, como digo, excavado por Tracy Bowden, pero nos piden un estudio sobre todo del casco del barco, de los restos que han quedado del casco del barco, porque el buscador de tesoros prácticamente ha sacado todo. Nosotros hacemos unas primeras inmersiones y vemos que, claro, que este barco que llevaba mercurio, que llevaba además otro cargamento muy importante de cajas de clavo, una gran parte de eso está todavía en el agua. De manera que ponemos en marcha también, en el año 94, una campaña de investigación en archivo. Y en el archivo encontramos de todo. Encontramos, sobre todo, cuatro expedientes. Uno que es el de todo el naufragio, con todo lo que ocurre, con cartas de supervivientes, cartas de los autojudiciales, bueno, muchísima información. Encontramos también toda la documentación relativa a la construcción del Guadalupe en Campeche. Datos del barco, de cómo era, medidas exactas, etc. Encontramos también el registro del barco, el registro como si fuera el inventario de toda la carga que lleva la embarcación. Y encontramos además otro documento muy importante, que es el equipamiento que llevaba el barco unos años antes, en 1710. Estos son algunos de los documentos. Hay más de 3.000 folios aproximadamente localizados. Y lo que contamos, todo está basado o en los datos arqueológicos, o en los datos históricos, o en la mezcla, o en la contraposición, o en la comparación, y a veces no es exactamente igual. Bien, uno de los datos que no encontrábamos, y que era una de las cosas que nos parecía que era más fácil encontrar, pero no encontrábamos, que era la partida de nacimiento del teniente general de la flota, Balthasar de Guevara, un tipo conocido en la marina de guerra, en la Armada Española, que está en los libros, pero no encontrábamos su partida de nacimiento. Hasta que nos dimos cuenta que él era hijo de dos nobles solteros que lo habían tenido antes de casarse. Lo tuvieron aquí en la calle del Pozo, sabemos además hasta en la calle en la que nació el comandante de la flota, sus padres venían de fuera, eran nobles, no se habían casado, y entonces lo que hicieron fue tener el niño ahí en la calle del Pozo, en unas casitas ahí que en ese momento se alquilaban, y llevarlo a bautizar un par de días después a una iglesia que era la de San Martín. Pero la iglesia de San Martín tampoco existe. Nosotros pensábamos que se refería a la iglesia de San Martín que hay hoy día ahí donde están los cines Luna. Ahí no me acuerdo cómo se llama esa plaza. Pero resulta que esa en esta época no existía. La iglesia de San Martín estaba aquí, y lo hemos encontrado en un dibujo de Juan de Villanueva, que dibuja exactamente el monasterio de las Descalzas, y al fondo del monasterio, donde yo he puesto la foto, que ahora mismo hay una librería, ahí es donde estaba el sitio en el que se bautizó. Por eso no encontrábamos la partida de nacimiento, por dos razones. Porque había ido cambiando iglesia y iglesia, y porque no ponía sus nombres reales de los padres. No había dado los nombres reales de los padres. Porque como se habían casado y eran solteros, no querían decir comprometer a los padres. Años después, en 1700, él nació en 1673, pues como en 1700 y poco, efectivamente se hace una anotación en la partida de nacimiento diciendo, este señor, que en la partida de nacimiento pone que es hijo de tal y tal persona, no es verdad, ponemos aquí sus padres reales. Y ellos ya se habían casado. Bueno, aquí hemos hecho también un estudio cartográfico, intentando identificar los nombres de todos los topónimos, que unos testimonios u otros nos van contando de la zona. Y hemos localizado muchos topónimos que los tenemos en la cartografía antigua. Este es un plano también de la República Dominicana en el siglo XVIII. Finalmente, nosotros ya nos echamos al agua y hacemos una intervención con un equipo mixto de arqueólogos, ingenieros navales, un arquitecto, y varios buceadores de la República Dominicana, que hay un equipo bastante variado, y venezolanos. Gracias a eso, hacemos un dibujo exacto de lo que hay bajo el agua. Es un dibujo que nos llevó prácticamente cuatro meses terminarlo. Empezamos un equipo por la prueba, otro equipo por la popa, e hicimos un dibujo exacto a escala 1.20, exactamente igual que haríamos en una excavación de tierra. Gracias a ese dibujo, hoy sabemos que el Guadalupe, cuando hace su intervención, Tracy Bowden, él, con esos grandes buzones, hace tres explosiones con los buzones, en esa zona central, después hace unas trincheras laterales, que van bordeando el casco del barco, y finalmente hace otras dos trincheras más, de aproximadamente tres metros, fuera del casco del barco. Nosotros hemos hecho esta subdivisión, para intentar ahora los objetos que él recuperó, intentar resituarlos en los restos del casco. Si hubiera sido una excavación sistemática, nosotros sabíamos exactamente dónde han aparecido todas las cosas, pero como no lo fue, no tenemos más remedio. Esto es otra parte del cargamento importantísimo que llevaba el Guadalupe, que es clavos. Hemos encontrado 275 cajas con todos los tipos de clavos que se llevaban para construir un galeón, un navío similar a este, en el astillero de La Habana. Hemos recogido algunos ejemplos y esa es su posición. Esto, que está en el centro del barco, son dos bodegas, que es en las que se llevaba el mercurio. Nosotros tampoco sabíamos hasta ahora cómo se transportaba el mercurio en el siglo XVIII, ni anteriormente, porque nunca había aparecido ningún navío ni galeón de los que transportaban mercurio. Por lo tanto, no lo sabíamos. Ahora sabemos cómo iba. Además, iba un cargamento aproximadamente de 686 barriles de vino y agua ardiente y nueve barricas con hierro. Los barriles de vino y agua ardiente han desaparecido porque eran de madera y no nos queda nada de madera. Sin embargo, nos han aparecido bastantes barricas con hierro porque no está la madera, se ha perdido la madera, pero está el hierro concrecionado que iba adentro, que son las que hemos dibujado ahí. Y, aparte, dibujamos con mucha precisión los elementos que nos podían dar las dimensiones del barco y la forma como lo habían diseñado y la forma de construcción, que son, en este caso, las tres carlingas la del trinquete mayor y mesana y los puntales, que son esos puntitos verdes que hemos puesto ahí, que nos van a situar el lugar en el que nosotros reconstruiremos después la posición de los cañones. Este es el dibujo completo que nosotros hacemos del barco. Está a escala 1.20, pasado a AutoCAD y con detalle máximo de todo lo que nos hemos encontrado bajo el agua. Esto es exactamente lo que hay bajo el agua, que es el único navío del siglo XVIII completo de proa a popa, 40 metros de logro aproximadamente, con todos los elementos, todos los miembros de su construcción. Y esta es la sección de lo que queda debajo del agua. Nosotros tenemos aproximadamente 2 metros y medio, un poquito más, debajo del agua, perdón, debajo del agua, debajo del fango, estando el barco, como les digo, a 6 metros de profundidad. A partir de ahí y a partir de la posición de las tres carlingas y de los puntales, es como el equipo, formado, como les digo, también por ingenieros navales, han hecho una reconstrucción de cómo sería este navío. Colocando los cañones, justo los de la batería baja, los de la primera batería, colocados justo en el lugar en el que están los puntales, puesto que necesitan ese apoyo para poder sujetarse. Bueno, el dibujo, como ven, pues tiene mucho detalle. También hemos hecho dibujos de carácter más divulgativo, un poco para, bueno, para entender también una hipótesis de cómo iba la carga, de cómo iban las barricas y los barriles de vino y cerveza, de vino y aguardiente, las cajas y cajones, que son los que van en rojo, de hierro, el mercurio, que son las cajas que van en amarillo y un cargamento muy grande, aproximadamente 2.000, según tenemos en una anotación del inventario, de 2.000 botijas, botijuelas, de una roba y media de aceite. Llevaban también aceitunas, en algunas, y en otras también llevaban brea. Bueno, eso sería un poco la arboladura y la superficie bélica que necesitaría este barco para moverse. Y finalmente hicimos también una maqueta que estuvo en una exposición que se llamaba Huracán 1724 y que después estuvo también en la expo de Lisboa, de mil, no me acuerdo, de 1998, por ahí, sí, del 98. Esta es la exposición Huracán 1724 que la hicimos con el patrocinio de la Caixa. La Caixa patrocinó la exposición, no patrocinó nunca nuestras excavaciones. ¿Vale? Le digo, pues ahí alguna vez me han preguntado, claro, es que teniendo el patrocinio de la Caixa, no, no. La Caixa patrocinó la exposición y porque fue una casualidad que el presidente de la Fundación La Caixa en ese momento era Luis Monreal, que es arqueólogo y que además es buceador y tuvimos la ocasión de contactar con él, llevarle a la República Dominicana, llevarle buceando a los restos del Tolosa y del Guadalupe, los vio y se enamoró. Bueno, aparte hemos hecho un estudio en materiales, hemos documentado todos los materiales que han aparecido y hemos documentado el cargamento. El cargamento de mercurio es importantísimo. En el caso del Guadalupe, todo el mercurio, absolutamente todo el mercurio se recuperó en la época, no hay ni una sola caja con mercurio en el Guadalupe, sin embargo, para saber cómo iba cargado nos fijamos en cómo está el Tolosa. El mercurio venía de, como les decía al principio, de las minas de Almadén, es el cinabrio convertido en mercurio, este es un plano de la época, y se conservan todavía en Almadén, si lo han visitado, están todavía los hornos del siglo XVIII exactamente, los hornos en los que se hizo el mercurio que luego se embarcó en el Guadalupe. Incluso, hemos documentado también el camino que desde Almadén hasta Sevilla hacían con mulas, normalmente, había dos caminos para llevar el mercurio hasta Sevilla, y desde Sevilla se llevaba hasta Cádiz en barcas. Hemos documentado también, hemos encontrado, como les decía, las ordenanzas de Felipe V relativas al mercurio y un dibujo que después lo reproduce Betancur en algunos de sus informes sobre el tema de Almadén. Son dos dibujos fantásticos que están en la Biblioteca Nacional y que reproducen exactamente cómo se empacaba el mercurio en Almadén, no cómo se llevaba en los barcos. Nosotros sabíamos hasta ahora cómo a través de estos documentos sabíamos perfectamente que el mercurio va metido dentro de unos valdreses de cuero, que esos valdreses de cuero pueden ir hasta tres valdreses para que no se pierda ni una gota de mercurio, que cada valdres va metido dentro de un barrilito de madera, no, perdón, eso ya no lo sabíamos, sabíamos hasta ahí, que iba en, no me quiero adelantar, sabíamos que iba en valdreses de cuero, pero nosotros debajo del agua lo que hemos encontrado es cómo se transportaba, que es que esos valdreses una vez que llegaban a Sevilla se metían dentro de barrilitos de madera, cada tres barrilitos de madera en una caja de madera y eso metido en las bodegas como las que lleva el Guadalupe de Voltolosa, que son bodegas hechas para el transporte del mercurio y que podían estar incluso hasta cinco o siete cajas unas encima de otras. cada barrilito de esos pesa medio quintal y cada y los tres barrilitos un quintal y medio. En el Guadalupe había, se encargaron tres mil trescientas cajas de mercurio. Estos son un poco los barrilitos que nosotros hemos dibujado y que hemos tomado como tipo y que hemos dado a conocer en algunas publicaciones pero que efectivamente hasta ahora no se sabía. El otro cargamento que es el de clavos pues también lo hemos documentado tanto los tipos de clavos como las cajas en las que van embarcados. Las cajas van bordeando están colocadas bordeando las las piscinas en las que va el mercurio para parar también su inercia y tenerlos ahí bien sujetos y eso se descargarían después. Las botijas de aceite hay prácticamente cuatro tipos de botijas de los que hemos hecho dibujos de cada uno de los tipos y de los dos tipos de borde que nos aparecen y son básicamente estos cuatro tipos aunque la proporción no es la misma la que vemos la segunda de la izquierda esa es la que más aparece en el Guadalupe en proporción. Hemos encontrado también muchas botijuelas y botijas con brea que se llevaban en el pañón de la brea y este es el porcentaje de tipos de botijas pues como vemos la forma 2 que es la que está pintada en rojo es la que más ha aparecido. La mayoría de las botijas recuperadas son de la forma 2. También hemos encontrado algunas cerámicas singulares encontramos este botijo que pensamos que podía pertenecer al comandante de la flota porque estaba en un sitio en la arquera del mástil del palo central donde solo tiene acceso él y es donde él lleva el agua bueno podría tener que ver con el comandante de la flota solo había este a pesar de que algunos autores catalanes han dicho que este botijo que es catalán es Vilafranca el Penedés es ejemplo del comercio de cerámica catalana en América esto no tiene que ver solo había uno no es comercio es un botijo un botijo que lo tenía el comandante en su arquera y que sabemos que probablemente además este barco en nuestra señora Guadalupe había estado unos años antes en Barcelona porque había estado en el sitio de Barcelona entonces parecía razonable que hubiera un botijo catalán es de Vilafranca el Penedés aparte apareció una colección que recuperó el buscador de tesoros en su día que es una colección única luego Paloma Pastor contará algunos detalles de ella es una colección única de vidrios una colección de vasos de vidrio que en 1720 perdón en 1724 podía proceder de varios sitios igual ha habido autores que cuando vieron esto dijeron que era vidrio catalán no sé en qué se basaba pero no tiene nada que ver otros que dijeron que era vidrio de la granja de San Francisco tampoco puede ser perdón de la granja de San Ildefonso tampoco puede ser porque la granja de San Ildefonso fabrica a partir empieza a fabricar a partir de 1727 y no vidrio de este tipo es a partir de 1740 cuando empieza con lo cual nos quedaban dos opciones que son los dos caminos que hemos abierto en la investigación uno que sea vidrio bohemio porque es verdad que se parece a los tipos que se están dando en bohemia y por el otro lado la otra opción es que fuera vidrio de una fábrica que sabemos que está fabricando en estos años pero de la que no tenemos ni un solo fragmento de vidrio con la que podamos comparar que es la de Nuevo Bastán Nuevo Bastán bueno estos son los tipos de vidrio que han aparecido y hemos hecho el dibujo de los modelos decorativos que tiene esta colección de vidrios que son muy similares a los que luego habrá en la granja se parecen mucho estos son vidrios de bohemia con los que podríamos comparar y decir pues sí pues son pero no tenemos una certeza esto Nuevo Bastán Nuevo Bastán tiene una fábrica de vidrios a partir de 1720 esa fábrica de vidrios sabemos que tenía dos hornos pero esa fábrica se desmontó para montar después con uno de los hornos montar una fábrica de jabones y Goyeneche que era el dueño del palacio el dueño de este complejo industrial después abandonó los hornos y no sabemos qué pasaba no se han documentado ni restos de vidrio ni restos de los hornos y haciendo una investigación el año pasado pues encontramos que en una foto aérea del año 77 voy a pasar la siguiente pero bueno es para que vean esta zona en esa zona pues casualmente aparecieron dos grandes círculos en un parque infantil es un parque ahí en medio de la en medio de están aquí a la derecha bueno sí ahí los he marcado dos grandes círculos que no sabemos lo que son pero que podrían ser o una marca de que debajo están los hornos o una marca de relacionada con los hornos es bastante sospechoso que en el sitio en el que todos los autores que han estudiado todos los arquitectos que han sido muchos que han estudiado el complejo de Goyeneche dicen que estaban los hornos de vidrio que tengan esas formas circulares y que además no hayan aparecido nunca nosotros hemos pedido permiso a la comunidad de Madrid hemos solicitado permiso para una excavación con trincheras muy sencilla que es la que marcamos ahí en la otra imagen y me imagino que en breve nos darán permiso y podemos hacer la intervención y salir de dudas también hemos encontrado muchos elementos relacionados con la alimentación nosotros conocemos muy bien la alimentación de los barcos y la vida a bordo a través de escritos pero en este caso tenemos datos concretos de animales que sabemos que iban vivos en la embarcación sabemos que van vivos porque son partes del animal de los huesos del animal muy poco aprovechables nadie se lleva si llevan la cabeza de una cabra de una oveja es porque la llevas viva si nos encontramos la cabeza es porque la llevas viva uno se lleva un jamón no se lleva la cabeza del cerdo pues lo que nos han aparecido han sido sobre todo bueno en esa proporción de bóvidos obicápridos huidos y aves sobre todo bóvidos y obicápridos lo que más y huesos tenemos bastantes incluso algunos con marcas de haber sido cortados o consumidos durante el trayecto con un proyecto bueno hemos hecho un estudio de las edades aprovechamiento alimenticio etcétera es verdad que conocemos muy bien la dieta y en la dieta del siglo XVIII no aparece el que comieran tanta vaca y tanto tal pero es verdad que se llevaban para enfermos etcétera y también es verdad que podrían haber cogido algo algunos víveres en Puerto Rico es decir que esos podrían venir no desde España sino haber sido parte de los víveres que adquirieran en Puerto Rico aparte hemos localizado mucha cerámica común bastante pobretona algunas cosas de la vida cotidiana pues desde peines liendreras navajas de afeitar una vacía cepillos monedas por supuesto muy distintas las del Guadalupe del Tolosa y luego Carmen nos contará su hipótesis unas de plata otras de oro hemos encontrado también cosas que no sabíamos ni lo que eran y que nos hemos tenido que ir a sitios como el Marqués de la Victoria el Marqués de la Victoria hace un álbum donde hace una recopilación digamos con imágenes y con textos también pero con imágenes sobre todo de todo lo que es el siglo la construcción naval en el siglo XVIII a partir de 1750 y nosotros habíamos encontrado en el Tolosa esas especies de anillos que no sabíamos lo que eran que eran como del tamaño de una mano y no sabíamos ni cómo llamarlos porque no habíamos visto eso nunca jamás ni nadie que le preguntábamos ni de Marina ni de Hermana nadie sabía lo que era hasta que lo encontramos en un dibujito del Marqués de la Victoria que dice que eso es una cosa que lo llama guante con su reempujo que es como para coser las velas es decir es una protección como si fuera un dedal gigante para la palma de la mano y poder coser con velas grandes bueno hemos encontrado de esos de varios tamaños por supuesto hemos encontrado armas espadas de corte con guarnición de platillo o de cazoleta típicas de la época hachas de abordaje hemos encontrado mucha munición elementos de las armas de fuego incluso una cosa que no habíamos localizado o solo conocemos dos que era estas cartucheras de las que hemos visto muchas por supuesto en cuadros en pinturas en tal que son similares a las que pongo de los soldados que están desfilando en la parte de arriba y que son cartucheras que en este caso son un material que no acabamos de tenemos que hacer un análisis del material porque es como si fuera un cuero es como si fueran tiras de cuero que se van levantando según se va consumiendo la munición tenemos tapas de polvorera piedras de chispa etcétera tenemos muchas cosas relacionadas con el mundo textil desde botones por supuesto una colección importantísima de Dales de muchos tipos algunos gemelos con los símbolos de la armada y esta pieza que pensábamos que era una piedra y que estaba abandonada ahí en el laboratorio de la República Dominicana hasta que nos dimos cuenta que realmente no era una piedra era un es una tira de encaje tira de encaje enrollada pero ese encaje como de hilo de plata y por eso se ha concrecionado y por eso nos ha aparecido y estaba como liada como la encontraríamos hace unos años en un cartón pues es un encaje por supuesto joyas todas en el Tolosa no había en el Guadalupe había muy poquitas joyas de muchísimo interés algunas de oro y diamantes y una concreta que nos relaciona muy directamente el naufragio con las personas que iban en el naufragio en este caso es la persona una señora la pulsera de una señora que se llamaba Doña Antonia Franco nosotros en el listado de personas que van embarcadas en el Guadalupe o en el Tolosa no hay ninguna Antonia Franco entonces estamos extrañados hasta que encontramos unas personas y una carta que es dice me han representado que por fallecimiento de sus padres han quedado huérfanas sin bienes y en total desamparo sin más recurso que el de Francisco Rodríguez Franco su tío residente en Oaxaca quien las ha enviado llamar para socorrerlas y tenerlas en su compañía son cinco hermanas cinco hermanas su madre sus padres han muerto y su tío hermano de su hermana les dice que les paga el pasaje para que vayan a México a vivir con él con su tío y lo que encontramos es el nombre de estas hermanas Beatriz Francisca María que se llaman Rodríguez Franco y la mujer es Antonia Franco probablemente esta pulsera era de la madre y la llevaba seguramente la hermana mayor tenemos además ahí las descripciones Beatriz Rodríguez Franco cara guileña ojos pardos señal de herida en la frente de 37 años esas descripciones las tenemos de casi todos los pasajeros son muy curiosas las cinco hermanas murieron las cinco hermanas mueren en el Tolosa aparte han aparecido y contrastan mucho con esa vajilla tan pobretona que llevaba la tripulación pues algunos elementos singulares como este reloj Whitmills de londinense en perfecto estado el que luego hablaremos un poquito más y del que hemos encontrado una nota en el archivo de indias de Sevilla que dice que don Andrés solicita permiso para embarcar en la capitana dos cajones tres de ornamentos tres de libros y otros dos cajoncitos uno con un reloj de sobremesa y el otro es un cajoncito que Francisco Tellería tiene que remitir al justísimo obispo de Puebla de Los Ángeles es decir que hemos localizado la nota del registro que tiene que ver hay otros relojes también de bolsillo mucho material relacionado con el mundo religioso hay que pensar que en el Tolosa y en el Guadalupe iban muchos franciscanos y llevaban todo tipo de un cargamento es decir eso no es que lo llevaban ellos puesto era un cargamento la parte de abajo además es una bula si sabemos que el Guadalupe llevaba un comisario de bulas es decir que seguramente iba un cargamento muy importante de bulas de las cuales nosotros encontramos el sello son sellos de Inocencio 13 y de estos se han encontrado como 20 o 30 elementos religiosos elementos de artillería hemos encontrado cosas muy singulares que no se habían encontrado en otras embarcaciones palanqueta munición de todo tipo una cuchara una varilla de medir que no sabemos muy bien qué es lo que tiene que medir pero sabemos qué es de medir y qué es de artillería porque tiene a Santa Bárbara justo en la parte de arriba creemos que para medir la cantidad de pólvora que entraba en los cartuchos pero no estamos seguros un cañón que sí tenemos la certeza de que es del Guadalupe del que hemos medido y hemos consultado con con algunos investigadores para que nos digan exactamente el calibre nosotros pensamos que es de 8 una cureña una cureña fantástica con ruedas y todo tenemos todo del que el investigador Cruz Avestegui está haciendo el estudio de esta cureña la campana del Tolosa con la fecha 1710 hemos hecho publicación de casi todo lo que hemos lo que hemos encontrado y lo que hemos investigado en varios libros y en el año 2012 pues se dio la casualidad de que todos estos materiales que sacó el buscador de tesoros y que estaban en el laboratorio de arqueología submarina de la República Dominicana pues sirvieran para un proyecto en el que hemos participado también que es la creación de un nuevo museo el único que hay en América de arqueología submarina y que abrirá sus puertas en breve porque ya está terminado y dentro de poco se dotará del personal necesario etcétera para que pueda abrir sus puertas este material gustó mucho en ese momento a los ministros de turismo cultura y demás y se ha creado un museo en el que nosotros hemos participado del que os pongo algunas imágenes así muy rápidas también hemos hecho los stories de los audiovisuales bueno esta es la parte audiovisual y del que en breve se abrirá con todos los materiales que han aparecido en las excavaciones tanto en las nuestras en nuestra intervención como en las que hizo el buscador de tesoros porque ya les digo que el 90% está allí nosotros nuestro trabajo que empezó en el año 94 nos gustaría culminarlo y terminarlo en el año 2024 celebrando el homenaje el centenario y haciendo un hermanamiento entre las poblaciones que han tenido que ver con toda esta historia por ejemplo pues desde España México en el caso sobre todo de Campeche que es el sitio donde se construyó el Guadalupe Cádiz de donde sale el barco Puerto Rico a donde hace escala República Americana a donde donde se hundió Veracruz donde nunca llegó y sobre todo la municipalidad del ayuntamiento de Miches que está muy interesado en crear también un centro de interpretación para explicar un poco que en esas aguas en las que habitualmente se bañan existen unos restos de historia que todavía están ahí bajo el agua y nada más muchas gracias 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 ¡Gracias!